Hola, bienvenidos a la Universidad de Linfield. Welcome to Linfield University. Me llamo David Mañelo, soy estudiante de tercer año y especialista en el español y la literatura. También soy subespecialista en la educación. Voy a mostrarles cómo es la Universidad de Linfield y algunas de las actividades que tenemos aquí. Entonces, ahora estoy dentro del edificio de Walker. Entonces, en este edificio tenemos algunos salones para las clases. Aquí también tenemos la oficina de IPO de los programas internacionales. Entonces, si necesitas ayuda con cualquiera cosa, puedes entrar allí y hablar con algunos de los empleados allí. Ellos les pueden ayudar con eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces aquí se ve más del campus. Es muy bonito aquí. Hay mucha naturaleza, muchos espacios afuera donde charlar con los amigos o para estudiar, cosas así. Entonces aquí se ve la Hora Internacional de Té y es un evento donde conocer a otras personas que vienen de diferentes culturas. Hola Shannon. Entonces es un buen lugar en donde hacer amigos y relajar. Puedes tomar té y comer algunos diferentes bocadillos. Típicamente lo tenemos en este edificio que se llama Walker. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.